En Lorenzato Maquinaria somos representantes oficiales en San Francisco y la región de Plataforma Pier Santi. Los cabezales Trapper, más eficientes para que tu próxima cosecha de trigo y soja sea grande. Nos distinguimos por nuestro asesoramiento, porque sabemos de Maquinarias. Lorenzato Maquinarias, un respaldo de confianza. Teléfono 03564 1566 62 24.